Bueno, seguimos con la línea de capacitación del proyecto CETEIS. Hoy viene organizada esta sesión por la Cámara de Comercio de Cáceres y vamos a hablar de gestión del cambio. Ayer tuvimos esta misma sesión en español, hoy la tenemos en portugués y hoy la tenemos de manos de Gabriel Núñez, que ya nos acompañó la semana pasada. Así que tampoco quiero extenderme más. Gestión del cambio por Gabriel Núñez, gracias al proyecto CETEIS. Todo para ti. Dejo de compartir, Gabriel, y tienes el poder. Ya lo dejo en portugués, para ti. Voy a compartir. Buenas tardes, mi nombre es Gabriel Núñez. Para mí es un placer estar con vosotros también hoy. Hoy vamos a hablar de gestión del cambio. Por hablar un pocadillo de mí, yo soy Gabriel Núñez, como estaba a hablar, licenciado en marketing, MBA, PLACEM y coach certificado por ISEC Human, con más de 10 años de experiencia en la área comercial, del sector de recursos humanos, telecomunicación en España, en Portugal y Perú y Veramérica. Entonces, actualmente estoy a desarrollar mi carrera profesional como especialista en el executive search, en buscar directiva y también soy director comercial de Open Azure de Veramérica. Entonces, el curso de hoy es muy importante porque todo lo que está sucediendo en el mercado nacional e internacional está marcado por cambios, por mudancias. Entonces, para presentar este curso, vamos a hablar primero de la intención de este curso, que es como afrontar, como encarar la mudanza como una decisión constante. Después vamos a hablar de los resultados que queremos desejar, con indicadores. Tenemos que medir muy bien lo que estamos a conseguir con las mudancias. Vamos a hablar de una agenda, vamos a estructurar todos los temas, todas las cuestiones. Lo más importante, toda la mudanza. Después vamos a hablar de los valores y funciones. Mismo así, es una respuesta incremental. Sin duda, ser una buena persona sigue siendo muy importante los cambios, sobre todo ser flexible antes de determinar situaciones que, mismo así, son sorpresas. Y después, vamos a tener en cuenta también el tiempo, el horario, que va a ser de las seis a las siete y media. En este caso, en portugués, sería de las siete hasta las ocho y media. ¿Está bien? Lo primero que tenemos que hablar es, la primera cuestión es que competencia tenemos en entrenamiento hasta ahora, ¿está bien? Con el gestión del cambio, de mudanza. Y sobre todo, lo que estamos a aprender ahora, ¿está bien? Aquí, lo que estamos a ver, estamos a ver un cilindro, depende de lo que estemos a ver, por un lado o por otro, afecta a nuestro desempeño, a nuestro rendimiento y condiciona a nuestro resultado. ¿Está bien? Entonces, por hablar ya, lo primero, estamos, acreditamos que el mundo está a cambiar, está a mudar continuamente, ¿está bien? Entonces, no sé si nos estamos a ver una mudanza, pero es evidente que está a mudar mucho, a muchos niveles, no solo a nivel social, sino también político, económico, a todos los niveles, ¿está bien? Y para observar eso, necesitamos de volver, necesitamos de todo lo que estamos a aprender ahora, tenemos que volver, tenemos que reflexionar, tenemos que analizar el proceso que hemos estado a hacer durante todos estos años, y también es importante hacer una reflexión urgente, de lo que estamos a hacer ahora, no solo a nivel social, político, económico, a nivel personal también. Si callar aquí hay un vídeo, un vídeo en donde estamos a ver un imperio astro-húngaro, un imperio bizantino, un imperio romano, un imperio mongol. Todos son campos, son mudanzas, ¿está bien? Mudanzas que tenemos que estar pronto, tenemos que estar muy, muy preparados para saber afrontar todas las situaciones que son críticas para mi futuro. ¿No? Si callar puede ser, vamos a seguir, lo que intenta reflexionar, la importancia de la mudanza en nuestro trabajo. La mudanza es una constante con K en la historia de la humanidad. Por lo tanto, tenemos que estar prevenidos de los cambios, de las mudanzas que van a suceder a partir de ahora. ¿Está bien? Para observar las mudanzas, necesitamos de una perspectiva, necesitamos de una visión diferente. Y sobre todo, despejar las incógnitas, las dudas que tenemos en el trabajo. La chave, yo creo que puede ser, alejar el foco, es decir, saber dónde tenemos que apuntar, ¿está bien? Aquí vemos la primera cuestión, que las competencias hemos entrenado y lo que me da, cuál es la declaración de la aprendizaje en este proceso de aprendizaje. Después, vamos a hablar del presente de la mudanza y lo que muda. ¿Está bien? Lo que tenemos que tener mucho, mucho en cuenta es que todo muda en cualquier momento. No sabemos en qué momento estamos a mudar. Aquí, lo más importante es saber si nosotros estamos preparados para hacer esa mudanza o no. Aquí, hay una representación que quiere decir que usted no necesita ser grande para actuar. Por tanto, lo más importante es que usted necesita actuar para ser óptimo. Esta es una reflexión que todas las empresas tenemos que hacer, porque hay muchos factores limitantes que están a ocurrir en cualquier proceso para conseguir un objetivo. ¿Está bien? Es importante hacer una reflexión sobre esta idea. Y nosotros estamos más en la sociedad de conocimiento, estamos a hacer, estamos imersos en una sociedad más de aprendizaje, continua aprendizaje. Lo que estamos a aprender hoy, amanhã, ya puede ser que no sea igual, sea diferente. ¿Está bien? No, 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 no enseñamos mucho para saber, sino, sobre todo, como aprender. Este es el foco principal que estas organizaciones deben tener en cuenta. Ya no es lo más importante saber, sino aprender. El grado de aprendizaje es muy, muy importante, es fundamental para sus equipos de trabajo. No enfocamos tanto en los resultados, como en los procesos objetivos. Tenemos que hacer saber que el cómo es mucho más importante. Pero este cómo da lugar a una serie de objetivos que tenemos que alcanzar, que tenemos que lograr. ¿Está bien? En muchas situaciones estamos a dispensar menos esfuerzo en la supervisión. Creo que en muchas situaciones estamos a perder mucho tiempo en la supervisión. Esto es mucho más importante a gestión de compromiso. Porque la gestión de compromiso es una información muy válida, muy válida, para saber si los equipos están comprometidos o si no. Por tanto, después, estarán mucho más claros todos los procesos y todos los objetivos que tenemos que conseguir. ¿Está bien? Si, tal vez, podemos ver acá un ejemplo, es claro, sobre lo que estamos a decir. Que el parabriso de un carro es mayor que el espectro retrovisor. ¿Está bien? Por tanto, tenemos que tener foco, tenemos que tener visión. Y lo que es importante para una empresa. Como dice, como está diciendo, lo más importante es que la mudanza es una puerta que solo puede ser abierta adentro. Lo más importante es la aprendizaje interior, para después hablar de la aprendizaje en el campo de trabajo. ¿Está bien? Aquí estamos a hablar también de un ejemplo, en donde continuamente estamos a hacer y aprendiendo. ¿Está bien? Siempre estamos a decir a las empresas que aprendemos haciendo, sabiendo en el campo de trabajo. ¿Está bien? Pero muchas veces no estamos a conseguir, no estamos a esperar los resultados que nos esperamos, ¿está bien? Entonces, ¿qué ha sucedido? Que muchas veces no estamos a hacer jugadas en un mercado maduro, ¿está bien? En el fútbol, estamos a hablar de fuera de juego, ¿está bien? Pues muchas veces en las empresas estamos a ficar en un fuera de juego. Tenemos que ficar en un juego. Y para ficar en un juego, tenemos que saber cómo está funcionando el mercado. Mismo así, tenemos un ejemplo, ¿está bien? El mercado continuamente está a mudar. No podemos ficar en una sola posición, porque el mercado, dependiendo de las necesidades de los clientes, dependiendo de nuestros focos, ¿no? Nosotros, en general, en nuestras necesidades, también como empresa y como profesionales, tenemos que cambiar continuamente para saber si la empresa es sostenible o no. ¿Está bien? Porque después vienen las sorpresas, y las sorpresas pueden ser muy negativas si nosotros no estamos preparados, no estamos prontos para hacer lo que tenemos que hacer, ¿está bien? Continuamente, el ejemplo está diciendo también que nosotros, muchas veces, los otros clientes están a ganar porque ganan nuestra posición para nosotros. Nosotros tenemos que tener una mentalidad muy abierta, una continuación de previsión del mercado, de los productos, de nuestros colaboradores, y así podemos hablar de evolución en la empresa. Una frase que está resumida, que estoy a hablar de diferentes maneras de ver el desempeño y condicionar nuestros resultados. Eso es lo que tenemos que hablar continuamente en las empresas, diferentes formas, maneras de ver, de actuar, de trabajar, que afectan al desempeño, pero también al resultado, ¿está bien? Eso es lo que tenemos que hablar de diferentes maneras. Por ejemplo, Kodak, por ejemplo, Kodak, en apenas siete años, quedó muy mal en la empresa, y, por tanto, Kodak, que era una referencia mundial, quedó en una situación complicada. Y cuando Kodak, ¿no? Y cuando, cuando Kodak, quedó en una situación complicada, nadie preguntó por qué que estaba haciendo Kodak que no hizo vain para ser una empresa sostenible en el tiempo. ¿Está bien? No supo evaluar las situaciones que pueden ser importantes en la investigación, en la investigación de mercado. No supo lograr los objetivos que se marcaron en el plan de negocio. ¿Por qué Kodak, por qué Kodak, no supo tener esa sostenibilidad en el mercado? Esas son cuestiones que estamos a hablar siempre, pero es importante hacer para nosotros nuestro caso personal. ¿Está bien? Kodak, por qué Kodak, por qué Kodak, no supo tener nada que cambiar. Ellos eran los número uno en testigos, pero cambiaron muchas cosas. Aquí tenemos otro caso importante, la Mancia Ortega. Él trabaja en una... Él no tiene estudios. Él hace blusas de mujer. Él crea su propia loja de ropa. Por tanto, es un ejemplo de mi modo de ver, admirable. Por tanto, es una persona que el cambio, la mudanza, está siempre presente. ¿Está bien? Esa es una frase que es a resumir, que no es lo grande que es lo pequeño. Es el que tiene cinto de velocidad, quien pasa de frente. Nosotros también tenemos que aplicarnos esta frase, muchas veces. Muchas veces estamos a vivir acomplejados, estamos a vivir tanto la vida personal como la profesional. Pero esta frase tiene que ser muy, muy, muy marcada. ¿Está bien? También tenemos el caso de Sara, ¿no? Que es una potencia mundial, con la Mancia Ortega. Y todo lo que está a hacer, Sara, es admirable. Admirable. ¿O qué vende? Vende una serie de servicios. Número uno en garantía de devolución del dinero. Excelente servicio, 24 horas. Atendimiento al cliente de alta calidad. Vende, yo digo que siempre vende valor. Y para ofrecer valor a esas empresas, tiene que tener siempre una cultura de cambio. A Mancia Ortega, sin duda alguna, reinventó el sector. Eso que el sector fue maduro, tiene una alta rotación, distribución ágil, producción en temporada, adaptación y diseño, precios bajos. Y, sobre todo, lo que caracteriza Mancia Ortega es la humildad y la modéstia. ¿Está bien? Por tanto, ellos desafían un mercado. Esa es una principal característica de los líderes, ¿no? Por tanto, diferentes maneras de ver un desempeño y condicionar nuestro resultado. ¿Está bien? Otro ejemplo. Por ejemplo, estamos a hablar también de Mercadona, ¿no? Mercadona también número uno en alimentos, sin gluten. A su marca branca sustituyó a restos de competencias. Y otro ejemplo de liderazgo y, sobre todo, de visión a largo plazo. ¿Está bien? Cuando estamos a hablar de cambio, de mudanza, estamos a hablar de lideranza. Y, sobre todo, una lideranza estratégica. Es decir, a largo plazo. ¿Está bien? Gestando el cambio, por ejemplo, Oriol Amat, que es el profesor de Economía, Financiera y Contabilidad en la Universidad Pompeu-Frabia de España, estuvieron a preguntar, ¿cómo se definiría un director financiero de una empresa del siglo XXI? Y él dice que son necesarias nuevas habilidades, perfis que hay una década, por ejemplo. Entonces, una persona debe tener una base teórica sólida. Financiera, pero también tiene que tener competencias gerenciarias, como puede ser lideranza, ajustando a personas, comunicaciones y una base humanística. Entonces, estamos a hacer una mezcla también, comunicación, finanzas, valores, ajustando a personas, lideranza. Y también contamos con la opinión de Luis Huet, que es un gran consultor de la Universidad de Navarra, y también de UIS de España, y que está diciendo que para la vida de un negocio, él debe avanzar paralelamente en el mercado. Y requiere tres personajes, chaves, artista, gerente y emprendedor, ¿está bien? Por tanto, la persona debe ser un apasionado de un negocio, capaz de crear profesores que den continuidad a las cuestiones y, sobre todo, contribuir al mercado con sus productos y servicios. Entonces, debe tener la potencialidad de crear valor, los clientes, ¿está bien? Aquí, vamos a hablar también de las universidades. Universidades, hasta hoy, a mi punto de vista, y yo creo que también ustedes están a compartir mi punto de vista. La competencia, vamos a diferenciar competencia, universidades privadas, públicas, escuelas de negocio. Hasta ahora, la mayor porcentaje es de escuelas de negocio. ¿Por qué? Hay muchas opiniones sobre esto. Mismo así, yo creo que, a mi punto de vista, ofrece mucho más valor que una universidad, por muchas razones. Pero, fundamentalmente, porque ofrecen una visión mucho más real del mercado. Aquí hay un dato muy importante. Quasi la mitad de la empresa, un 47%, no encuentra determinados perfis entre los recién formados. En cuanto, los 60% consideran que la formación de las universidades es incompleta. Estamos a hablar que las personas que están saliendo de la universidad no tienen formación completa. Por lo menos, formación que tenga adecuidad con los servicios, con las necesidades que las empresas están a pedir. Aquí siempre hay alguna mudanza que está aconteciendo. Siempre vamos a tener mudanza que está aconteciendo. Tanto a nivel personal, a nivel profesional, a nivel social, todo. Y yo creo también que todo tiene que tener armonía, tiene que tener una coerencia, tiene que tener una interrelación, en donde todos, para todos, en todos. Como estuvimos a hablar también en el curso anterior. ¿Qué puede ser importante a la hora de hablar de una mudanza? La novedad es fundamentalmente en la velocidad que ocurre. ¿Está bien? Por lo menos, el ser lento no es una opción. Solo funciona para un sector de competitividad cero. La opción es una mudanza de paradigma. Tenemos que ver de otra manera. Tenemos que pensar, analizar. Tenemos una visión diferente del mercado. ¿Está bien? Por lo tanto, no tenemos, eso implica que tenemos que entrenar competencias. Es preciso reconstruir mis habilidades. Dejar de lado lo que estaba conmigo hasta ahora. Y por lo tanto, está a solicitar un entrenamiento urgente. ¿Está bien? Esta mudanza de paradigma está a hablar de dos conceptos claves. En primer lugar, un cambio diferente o hacer cosas diferentes. Por lo tanto, estamos a hablar de incrementar la inovación o una inovación revolucionaria o de rostipo, ¿está bien? Como se está a llamar, ¿está bien? ¿Está bien? La mudanza de paradigma está a hablar de nuevos desafíos. Entramos en fórmulas que carecen de talento. O que estás a llamar de la gran economía. O que es mismo que economía compartida. ¿Está bien? Los nuevos desafíos. Estamos a hablar de la mente buca. La mente buca es volátil, incerto, complejo y ambíguo. ¿Está bien? Como estamos a hablar de nuevos desafíos, estamos a hablar también de gestión. Está aplicada la gestión. Es de reducir o reduzca la complejidad o aumentar la comprensión. ¿Está bien? Estamos a hablar también de nuevos desafíos en la inovación. Nos últimos 15 años, inovamos como anteriores 150.000. Por tanto, la inovación es un factor importante para mirar el futuro. Y el futuro está marcado por el cambio, por la mudanza. ¿Está bien? La tecnología. Los nuevos desafíos también. La tecnología también tiene un papel muy, muy importante. Mismo así que el 27% de lo que hago tiene que ver con internet o celular. Por tanto, es una cuestión también muy, muy importante. Y los desafíos. Estamos a hablar también para el conocimiento. Lo más importante que el desafío es convertir los datos en conocimiento siempre. Información, conocimiento. Y la obsolescencia en la inovación siempre, siempre va a ser un desafío importantísimo. Como estamos a hablar de desafíos, estamos a hablar de lideranza. El futuro de los países y de la organización en general está relacionado con un grado de confianza. ¿Está bien? La confianza es fundamental en todo proceso. Entendiendo el problema, vamos a hablar también del desempleo tecnológico. Descubrimos nuevas maneras de economizar trabajo más rápido. Lo que necesitamos para descubrir nuevas maneras de usar el trabajo. ¿Está bien? Estaba a hablar de John Keynes, economista de inglés, en 1930. Por tanto, son ideas que tenemos que analizar mucho. Y la historia nos está a lembrar siempre. La revolución industrial, la industrialización del campo, son factores muy, 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 muy indispensables para saber que la mudanza siempre va a estar presente. ¿No es aquí cuando nos estamos a hacer la cuestión también de qué competencia tenemos entrenado? ¿Está bien? Y qué declaración de aprendizaje es lo que me da el proceso, ¿está bien? Seguidamente, vamos a hablar de las habilidades y estrategias de transformación. Aquí, como estaba diciendo de Luis Huete, lo que estamos viendo en nuestra dirección es mucho más complejo. Por eso es más sencillo integrar. O colaborar es importantísimo. Colaboración. Novos paradigmas. Estamos a hablar de nuevos modelos. Por tanto, el concepto de Open Company, que es la compañía abierta, la empresa multidisciplinar. ¿Está bien? No estamos a hablar de nuevos paradigmas, estamos a hablar de relaciones también. Puede ser de redarquía, puede ser meritocracia, o puede ser interdependencia. En cuanto a competencia, concurrencia, puede ser un modelo competitivo o colaborativo. Yo creo que lo colaborativo o es mejor, porque hace un proceso mucho más enriquecedor, en donde tenemos un objetivo común y todos, todos estamos a ganar. Permanentemente. O mercado puede ser en cajas o luces. También, por tanto, tenemos siempre que mantener una actitud positiva, en donde aquí tenemos un ejemplo, un 33% de habilidades y competencias técnicas y un 67% de actitudes y habilidades adaptativas. Por tanto, la adaptabilidad en la mudanza es indipensable, siempre. Si callar puede ser importante también, escribir algunas actitudes que ustedes marcan en su trabajo a diario. En el año 91, cuando yo tenía 12 años, había una banda terrorista que ponía bombas. Aquel día decidieron masacrar Madrid y, bueno, pues uno de esos tres coches fue el de mi madre. La bomba explotó justo antes de que me dejase a mí en el colegio. Bueno, aquello nos destrozó el cuerpo a las dos, pero milagrosamente salvamos la vida. Ella, sin un brazo y sin una pierna, vino a mi hospital y me dio el consejo que me ha servido, no en ese momento, en toda mi vida. Hija, esto es lo que tenemos. Y con esto vamos a tener que vivir toda la vida. Tenemos dos opciones. Vivir en la amargada, sufriendo, maldiciendo a los terroristas, que tienes todo el derecho del mundo por lo que nos ha pasado. O decidir que tu vida empieza hoy y que vas a luchar por tener la vida lo más parecida a la vida que tú tenías. Yo con 12 años lo tuve clarísimo. Mamá, he nacido sin piernas. Hola Irene, mi nombre es Elena y, bueno, yo quería decirte que eres un ejemplo de superación para mí, pero también para muchas personas, ¿no? Entonces yo quería preguntarte qué has aprendido de las adversidades que te han ocurrido en la vida. Pues fíjate que yo creo que de la adversidad es de lo que más se aprende, porque cuando el camino es fácil, bueno, uno lo transita con naturalidad, normalidad, pero pocas lecciones dan, ¿no?, cuando no te pasa nada y cuando todo está bien. Es maravilloso que todo esté bien, pero a mí la adversidad me ha enseñado, pues, agarrar la vida con una fuerza y con unas ganas de vivir. La adversidad me ha enseñado a que la vida no se acaba si tú no quieres. Es importante, la vida no se acaba si tú no quieres, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ¿qué actitudes para vosotros son importantes? Novos paradigmas también. La propuesta de fiadora de Irene Villa pasa por. Si, tal vez, puede ser interesante que vosotros vayan apuntando notas que puede ser interesante hacer una reflexión seria en todo momento, ¿está bien? Aquí estamos a pasar de cerebros simples, buenos instintos, errores de testo y ¿qué más? Cerebros complejos, acomodados, importante, ¿por qué? Si quieres, vamos ver cuál es la propuesta de fiadora de Irene Villa y vamos a poner cuestiones que pueden ser de autoreflexión para vosotros, ¿está bien? Dos opciones, mentes simples, mentes complejas, adversidad, fracaso, son cosas diferentes. El error es la clave de la fortaleza, ¿está bien? Nos sabemos que, en cuanto fortes somos, hasta que ser fuerte es la única opción. Entonces, lo que queda muy claro es que el no es el suceso sin pasado, pero nadie habla sin futuro también. Por tanto, el futuro es lo que siempre tenemos que mirar. Aquí también tenemos nuevos paradigmas de los personajes, que puede ser también interesante para hacer una reflexión de lo que todos estamos a hablar. ¿Vocés apostarían por alguno de ellos? Si están a observar, el sim, el Bill Gates. Estamos a hablar también de Larry Page. Trabajo, fin de carrera, Bagram, Google, ¿está bien? ¿Por qué no hacemos limitantes eso? Porque tenemos continuamente condiciones limitantes, continuamente. Pero, lo más importante que estamos a tener en cuenta siempre, sin duda, es la actitud, ¿está bien? ¿Qué ayuda? ¿Ajuda a no ser egoísta, tener actitudes narcisistas? Amor a uno mismo, necesidad de mirarse en lo que hace, tenemos que tener también una vocación también de servicio de los demás, ¿está bien? Aquí sí callar, puede ser también un video interesante para hablar ahora. ¿Qué? 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 ¿Cómo se sentiría en un viaje basado en tu D.N.A? ¿Cómo se sentiría en un viaje basado en tu D.N.A? ¿Cómo se sentiría en un viaje basado en tu D.N.A? ¿Qué te va a decir? So, you ready to find out your results? You read it up to us, please. Look at me. Oh, my God. Wow. Didn't expect that. All of them. Whoa. No, no. Caucasus, which was Turkish. Yeah. Eastern Europe, Spain, Portugal, Italy, Greece. I'm 32% British. What? Great Britain, 30%. 5% German. I'm Irish. Yeah. So, I'm a Muslim Jew. Great Britain, 11%. You thought these results are mine? Eastern Europe. Iceland has definitely moved closer to Europe now. I'm going to go a bit far right now, but this should be compulsory. There would be no such thing as, like, extremism in the world if people knew their heritage like that. Like, who would be stupid enough to think of such thing as, like, a pure race? So, in a way, we're all kind of cousins, in a broad sense, in a much more direct sense, you have a cousin in this room. Turn around and guess who it is. Thank you very much. And you are coming from here. That's right. And it's interesting that you can see if they compete or collaborate in your work. And the world of teams, cooperation and addition. Like I was waiting for you to say, Miguel López, Alegria, it's the most important thing to cooperate than compete. también a cooperar y sumar mientras que competir y ganar y ese medio que se le ganan con un poquito más está bien y por tanto aquí estamos a poner otro ejemplo donde ellos no critican porque no querían ser mejores simplemente eso queremos ser mejores no los mejores sino ser mejores también y muchas veces estamos a estar confundidos sobre sobre un término concepto de competir colaborar competir no es una competencia competitiva ni una enganezón ni una de confianza y contra valores también competir es ganar mientras que cooperar es simplemente sumar adicionar a bien si las personas ayudaron tiene que ver con actitud del ser y validado por la comunidad por ejemplo ser observador curioso exigente alegre grato también tiene que ver que el odio es lo que usted hace genera resistencia reacción reclamación y tú tienes que ver cómo hacer antes era ser aquí era hacer amar lo que hace genera flexibilidad tolerancia feedback y hacer lo que usted ama genera anticipación proactividad incorporación de los valores y por tanto como como diría ramón zanzo hacer lo que usted ama crea felicidad y prosperidad limitadas por tanto es muy importante hacer lo que amas no hace sentido ningún hacer algo que no estás amar y es entrenable si es entrenable siempre por tanto solo tenemos que ver los deportistas de que no son autodidactas son entrenados y disciplinados no es por tanto aquí estamos a hablar de que competencia estamos entrenar nuestras empresas y declaración de aprendizaje si que el miedo es que estoy a llevar a mi a mi proceso personal como colaborador está bien y por último agenda es gerenciamos o lideramos a mudanza esto es una para mí antes de la mudanza y otra muda y otra muda y a otra es liderar por tanto en los tiempos difíciles no son fáciles de agerir no es fácil vivir momentos difíciles más tenemos que hacer no podemos ser que ser afrontar la mudanza y para eso necesitamos de un plan un plan si estamos a hablar de gestionar mudanza estamos a hablar de gestionar y eso implica evaluar gerenciar la entrada de entrada control administrativo en definitiva para el pasado y cómo es que yo hago eso pues con análisis DAFO debilidades amenazas fortalezas y oportunidades también si estamos a hablar de gestionar de gestionar la mudanza disculpe aquí sería liderar la mudanza estamos a hablar de conducir estamos a hablar de un poco un foco claro estamos a hablar de decisión presentes de determinar una meta y saídas y también podemos hacer como una analicidad aquí tenemos que hacer una diferencia clara de que a lideranza es gerador de visión y estrategia más a gestión es un gerador de planos y de arzamentos también por tanto yo creo que puede ser mucho más interesante liderar también y aquí que aprendizaje que aprendizaje que yo fico mismo así es también importante saber que la lideranza tiene que ver con la visión está bien por tanto entrenar siempre tener visión es crear una imagen convencedor a de un futuro deseable también como es que nos queremos ver a empresa dentro de cinco años y aquí tenemos una situación actual previsible deseable nos vamos a trabajar sobre una situación deseable está bien por tanto aquí tenemos un ejemplo tenemos una una menina está bien esta menina en 20 años era a ministra de educación y también por tanto desafío es grande todo el edificio todo el edificio antes de ser simples y lo más importante es que tenemos que hacer una reflexión de nuevo sobre las competencias que vamos a entrenar permanentemente y con la declaración de aprendizaje y el verbo del futuro es optimizar no crecer está bien yo quiero agradecer a vuestra disposición y estoy a disposición de ustedes para si callar se puede presentar unas unas cuestiones porque lo que tengo mandado de hacer está bien mucho placer y